Me hizo recordar que también estabas ya por confirmar en estos días que ibas a incursionar también en la política. Estamos como precandidatos aún. Bueno, no voy como alcalde, sino como acompañando como para regidor. Pero todavía se va a oficializar. Usted sabe que mientras que sea pre, todavía no se puede decir ya estoy como candidato. Pero de todas maneras hay ciertas, digamos, cuestiones legales que se están tomando su rumbo, su color. Y bueno, para tratar de trabajar y hacer algo por el distrito de San Antonio en la cual yo vivo ahora, ya hace muchos años. Bueno, pero de todas maneras no podía perder la oportunidad de sacarte ahí un cachito, de sacarte la pepa, la primicia, de esa precandidatura a la alcaldía o como regidor a la municipalidad de San Antonio. Así es, así es. Ahí justamente mañana tenemos una reunión con, creo que es Asociación de Vivienda, creo, acá en San Juan Bautista, saliendo de San Antonio. Hay una agrupación, un pequeño grupo poblacional que nos han invitado para conversar. Y vamos a aprovechar también ahí a hacer una encuesta de cómo están las necesidades en todos los aspectos, salud, este, no, infraestructura, el agua, el desastre, los primeros servicios, todo eso. Entonces, para conocer las necesidades de los pobladores, porque en realidad a veces uno cree conocer, pero subjetivamente, no, hay que ir al lugar y conversar con la población, con las personas y ahí conversando y haciendo pequeñas encuestas como que uno ya conoce mejor qué es lo que hace falta, ¿no? Y así, ¿no? Estamos haciendo ese tipo de trabajo, visitando a los diferentes lugares de San Antonio como precandidatos y tratar, pues, de servir a nuestra población, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Gracias.